Mi nombre es Wilson Eckerdos, director de la compañía de danzas folclóricas Paihuen de Chile. En el año 2009, con la intención de poder generar espacios de aprendizaje, pero también de una oportunidad de poder tener una compañía que generara presentaciones para la comunidad, es que nace Paihuen, en sus inicios partió con 15 bailarines y bailarinas, y comenzamos con hartos trabajos artísticos, presentaciones a nivel local, regional, y así fue creciendo nuestra compañía. Paihuen en sus 15 años ha visto pasar diversos bailarines por sus elencos, elencos que van desde la formación con Paihuencitos, que es nuestro elenco infantil, luego en un elenco formación, que es adolescente, para luego pasar al elenco titular, que es el elenco juvenil. Por nuestras filas han pasado muchos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que con el gusto del folclor se han acercado, han podido tener la oportunidad de aprender y desarrollar sus talentos, y también de vivir experiencias muy bonitas. Creo que la oportunidad de tener una compañía en nuestra ciudad, que sea sin fines de lucro, que persiga los fines culturales y además genere oportunidades para nuestras infancias y la juventud, es una linda oportunidad que nosotros cuidamos y mantenemos para que podamos crecer en torno a la danza. Hoy día sabemos que Ovalle es un polo de talento, donde tenemos muchos referentes de las danzas artísticas, ya sea del folclor o otras disciplinas, otros géneros de la danza, y estamos felices hoy día de contribuir con eso, de contribuir a tener un espacio donde no solamente los chicos aprenden del folclor, de la danza y luego se presentan, sino que también comparten, generan lazos de amistad, y eso nos ha llevado como compañía a poder conseguir importantes logros y avanzar de una forma muy positiva en torno a las danzas y al folclor.